Muy bien, seguimos en la mañana de la radio, vamos a hablar con José, vecino del barrio Belgrano de nuestra ciudad. José, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va Raúl? Muy bien. Bueno, sabemos que ustedes están preocupados porque hay serios inconvenientes con el tránsito en el barrio, fundamentalmente en el área donde está la escuela modelo. Claro, exactamente. Por ahí, bueno, lo que se genera, digamos, es, como es una huchava, además muchos quieren volver hacia atrás, entonces se terminan girando en U, bueno, algunos quieren salir rápido, bueno, se generan choques continuamente, si nada, se arranca en un espejo, bueno, ha habido discusiones también. Yo vivo por ahí, por ahí enfrente y bueno, por ahí muchas veces no puedo salir tampoco porque tengo que salir una hora antes para mi trabajo porque si no, no puedo salir a la mañana. Bueno, que obviamente que hay chicos ahí y es un peligro para los chicos también cuando van sus padres a buscarlo, ¿no? ¿Han hecho alguna presentación al municipio, algo por el estilo? Sí, se hizo una nota entre todos los vecinos, por lo menos los que encontramos en su momento, firmaron todos para enviar la nota, bueno, se les entregó al municipio, el municipio en su momento mandó un inspector un solo día y después, bueno, no pasó nada. Estuvo ese día el inspector mirando, obviamente la gente se comportó porque veían que estaba el inspector ahí en el medio y bueno, después de saber no pasó nunca más nada. José, ¿el barrio tiene salida a la calle hacia otro lado o hay que girarse para volver al lugar por donde se entró a la escuela? Claro, el problema es que la calle es muy angosta y es doble mano, entonces lo que genera es que donde estacionan de ambos lados puede pasar un solo auto. Claro. Y bueno, ahí es donde se hace un cuello de botella y termina todo el mundo girando en uvo y bueno, y tratando de hacer macha atrás y bueno, y suceden los pequeños choques de eso que obviamente donde bajan los chicos de la escuela y eso también se hace medio engorroso. Esto ocurre alrededor entre las siete y pico de la mañana y después al mediodía se repite la historia. Claro, tal cual, sí, sí, sí. Y el municipio más allá de haber mandado un inspector en una sola oportunidad después no llegó ningún otro tipo de medidas a la zona. No, 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 el ideal sería que haya un ordenamiento de tránsito o que hagan la calle en un solo sentido o que pongan un inspector de tránsito para que realmente, o que no se pueda estacionar sobre un lado, porque obviamente se estaciona en todos lados, apenas se puede llegar a pasar muy despacio por el medio, ¿no? Seguro. Y el mayor problema está en que nadie respeta la normativa de tránsito. Digo, giran en U, estacionan en los garajes de los vecinos, ¿es un inconveniente cotidiano? Claro, exactamente. Bueno, para nosotros los vecinos nos surge que uno a la mañana tiene que ir a trabajar como ellos dejan a los chicos y después se van a laburar a nosotros nos pasa lo mismo bueno, en el caso mío yo me voy muy temprano para poder evitar ese problema pero me tengo que ir una hora antes aproximadamente porque yo sé que en siete y media empieza todo el movimiento, ¿no? Sí, pero digamos que no es justo tener que salir de tu casa una hora antes por la desprolijidad de otros, ¿no? Sí, no, realmente es feo, pero bueno, por ahí también está lo termino haciendo por una cuestión de no discutir con nadie porque por ahí se estaciona tenés que ir a buscarlo que después se metieron adentro y tenés que preguntar ¿qué es el auto? y bueno, realmente por ahí Y encima el tipo viene enojado y te dice ¿por qué no esperaste? Claro, sí, la verdad que por ahí sí, es feo, pero bueno yo realmente no me gustan los problemas ni nada y bueno preferí manejarlo por la vía de decir que hacemos una nota y bueno, no pasó más nada bueno, es que otros vecinos han tratado de comunicarse Bueno, nosotros vamos a ir a hablar con José Flores a ver qué dice al respecto ¿cómo es el nombre de la calle? La calle es Chilinos y Brown Chilinos y Brown Bueno, ahí lo vamos a llamar a Flores a ver qué dice al respecto Bárbaro Bueno, muchísimas gracias No, gracias por atendernos No, gracias Hasta pronto, que esté bien Chau, chau Bueno, José nos contaba este serio problema que ya hace varios días los vecinos nos vienen planteando qué ocurre allí en Chilinos y Brown en la escuela modelo donde prácticamente no pueden estacionar en el lugar o no pueden salir de su casa porque los que van a la escuela esto pasa, a ver en esa escuela en tantas otras viernes en tantas otras de Patagones realmente vos pasás al mediodía por la del María Auxiliadora lo hemos dicho hasta el cansancio se arman tremendas colas porque todos llevan el pie hasta la puerta de la escuela como si no pudiese caminar una cuadra digo, ¿no? entonces van avanzando y paran van avanzando y paran hasta la puerta de la escuela así que pero esto es un problema aún mayor que vamos a llamarlo a José Flores ahora, aquí ahora en un instante Mapuchito Noticias crece día a día es gracias a tu aporte suscríbete a Mapuchito Noticias dale click a la campanita Metalúrgica Saocor Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 2-9-2-0-15-30-80-27 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local Antártida Argentina 3.396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 Al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones Bicicletaría Marcelo Amplia variedad de bicicletas Los mejores precios Todo en accesorios Además Mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo